Y estas restricciones se dan porque, mire, el panorama que se registraba esta mañana en la zona de Los Chacos. Restringir la salida según la terminación de cédula, una de las nuevas disposiciones anunciadas ayer todavía no logra reducir el número de personas en las calles, al menos en algunas zonas de la ciudad. Además de las situaciones de aglomeración en algunos puntos, se pudo observar que todavía hay unidades de transporte público que están prestando servicio a la ciudadanía. ¡Gracias!